Alicrater, 7-0 estudio, Torca, una oportunidad, una nada más Lo que no se entiende es que en pleno siglo XXI todavía hay tanto tonto montuno Que se levanta y que no tiene ni pa'l desayuno, pero eso sí, primo, como Franco ninguno Fíjate bien en la mano, que te da de comer, fíjate en tus errores, piensa ya tú una vez Hay muchos colores, hay que respetarlos, pero siempre el negro es negro y el blanco es blanco Yo me encuentro en la base de la pirámide, los cojones me sobran, tengo a quien me quiere Me inspiro, me guío, de la voz unánime, tan solo confío en mí, solo busco al que coincide No tengo miedo a expresarme con el corazón, porque eso es sagrado, libertad, depresión Solo vivo como quiero, sin nada, depresión, si fallo yo pido perdón Toda la vida viendo dónde estará, déjame que yo la encuentre Solo quiero una oportunidad y ya decidirá la gente Solo una, tú dame una, te prometo que yo iré de frente Solo una, tú dame una, solo pido un poquito de suerte Humanos somos, nos equivocamos, contemplamos el dolor, nunca lo olvidamos Un resumen de la vida, no barato, saldrá caro, pero de todo se aprende y ese es el mayor regalo ¿Cuántas veces lo habré pensado en dejarlo? ¿Cuántas veces del mal me vino a salvarlo? ¿Cuántas veces se fue pa jamás regresar? Son muchas las veces que me mato a pensar Realmente está sumido, no pretendo cambiarlo El mundo es así, sé que no voy a solucionarlo Me enciendo el petardo, miro pa' otro lado Cuando yo he estado mal, ¿acaso tú me has ayudado? De verdad no entiendo por qué existe tanto odio Yo descargo mierda fumando en mi estudio Opiniones diferentes, luego nos dividen Hay que ser coherente, no dañar a quien te cuide Toda la vida viendo dónde estarás Déjame que yo la encuentre Solo quiero una oportunidad Y ya decidirá la gente Solo una, tú dame una Te prometo que yo iré de frente Solo una, tú dame una Solo pido un poquito de suerte Solo quiero una oportunidad Y ya decidirá la gente Solo una, tú dame una Te prometo que yo iré de frente Solo una, tú dame una Solo quiero un poquito de suerte Solo quiero un poquito de suerte Solo una, tú dame una Solo una, tú dame una